Mi compañero, que se presente en el anexo de Toroy y sus caceríos. Saluda al distrito de Guta por estos 198 años de creación política. Podemos apreciar el queso, la mina y el sal. Y todos sus atractivos turísticos que se hacen presente el día de hoy. En nuestro anexo de Toroy y sus caceríos. Saluda al distrito de Guta por estos 198 años de creación política. Muchas gracias. Que se presente en nuestro anexo de Toroy, en nuestro distrito de Guta. Fuertes palmas para nuestros hermanos de Toroy. Que el día de hoy se ha sido presentes por estos 198 años de creación política. Seguidamente con sus caballos, caballos de paso. Muy elegantes ellos. Saluda al distrito de Guta por estos 198 años de creación política. Vota por el recorte. Gracias. La sección distrital de Guta. A de ella. ¡Ey, la roca! Se está entranando con su presencia creada el 10 de junio de 1980. Por iniciativa de jóvenes suiteños que estudiaban y radicaban en Arequipa. Teniendo como primer presidente a Enrique Gómez Baja. Su lema es cultura y acción y libertad. Y aquí tenemos la roca de Chaya. ¡Vaya! 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 Pobres ideales que desde el amparo, Pobres ideales que desde el amparo, Etericos vuela por el firmamento, Etericos vuela por el firmamento. Bellezas del mundo, amores del alma, Bellezas del mundo, amores del alma, Esta es mi tierra, pura poesía, esta es mi yuta, hermita tierra mía. Esta es mi tierra, pura poesía, esta es mi yuta, hermita tierra mía. ¡Viva Lutano! ¡Viva Lutano! ¡Viva Lutano! ¡Viva Lutano! ¡Oh pueblo de Lutano! ¡Viva Lutano! Esta discusión fiscal de Lutano, fuertes palmas para la de ella, y con su presidente, el señor Giancarlo Palma Márquez. El día de hoy se presenta en el 4.198 años. La casca yuteña, que lo van a representar pequeños en todos los cargos. Y seguidamente están los más viejos, los más adultos, los que conocen. El lago que viene desde Guatajarande, adelante como verán, viene el cajero, que simboliza la alegría de la casa, que simboliza la alegría. Seguramente está la bandera, que simboliza la paz. Y siempre lo llevan la casita, lo llevan los niños, porque es la familia. Los siguen los capitanes, los tres capitanes. Y los siguen los que acusamos, son los que se encargan de traer el agua desde Guatajarande hasta Casado. A ellos lo representan también un cocinero, que se encarga de dar comida toda la peonada. Más atrás están los más antiguos, los que saben el sufrimiento de un encargo y acerca madre. Y con honor, en los que más atrás están las damas, los que cada año, cada una semana, se queman las manos preparando el plato frasquero. El kuchatau, el tamal, el queso frito, el huevo frito, la chicha. Y el aplauso, señores, para esta bonita exhibición de nuestra casca yoteña. Para los que ven por primera vez, en la cabecita de los niños se están viendo las huaitas. Nos faltaría ahí las huaitas pintadas sobre el campo. Pero para ellos ser la primera vez creo que lo están haciendo muy bien. Y creo que el aplauso merecido para estos niños que nos representan nuestra casca yoteña. Que hoy ha sido, este año pasado ha sido mencionado como patrimonio cultural de la región. Estamos a un paso para que sea de la nación. También mencionar que el queso yoteño ha sido reconocido como atractivo turístico regional. Y vamos en ese camino para que sea nacional y como no inmaterial de la humanidad. Entonces, señores, el aplauso para todos nosotros que esta gestión que empieza se continúe sacando adelante este proyecto para que sea, para que podamos vivir los luchos de turismo vivencial. Una pequeña anécdota, los yacapuzamos, señores, en el sector de Curintamama hacen su prueba de valor. Y ahí se demuestra si ese personaje va a llegar con el agua a nuestro pueblo de Luta. Los niños que se presentan adelante son los yacapuzamos. Y vienen así porque ellos vienen representando, limpiando la seca, toda la basura que dejamos, los que vamos escarbando por delante. Ellos representan el valor porque imagínense entrar al agua. Imagínense entrar al agua 7 de la mañana para montar la basura, para tapar una huichona. Ellos se encargan los yacapuzamos. Bien, se tinca en cada pugio, en cada manantial. Se hacen tres tincas grandes, como sabemos, en Jaljata Mayo, en Curintamama y en Jolpa Grande. Los pagos que se hacen en la sequia madre. Ahora vamos a dar para que tinque la tierra y la pachamama, señor alcalde. Esta copa tomo a la salud de Purintamama. ¡Qué divina! ¡Qué divina! ¡Esta copa tomo la salud de la Junta de la Junta! ¡Qué divina! ¡A ver! ¡Esta copa tomo la salud de la Junta de la Junta! ¡Qué divina! Bien, ahí está nuestra representación de la Casca de Junta, rincando por un próspero año 2023 a nuestra gestión con nuestro alcalde, Gerald Rivera Valverde. ¡Señores! ¡Señores! Esta copa tomo a la salud de la masa trabajadora. ¡Prima! 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 El pueblo de Utah me está dando felicidad, creo que voy a llorar de tanta alegría, pero esta copa me lo toma la salud de todo el pueblo de Utah y sus costumbres. ¡Que vivan! ¡Por el desarrollo de Utah! ¡Que vivan! ¡Que vivan, mi pueblo de Utah! ¡Que vivan! ¡Que vivan! Esta copa tomo a la salud de Curinta Mama y las mujeres trabajadoras de Utah. ¡Que vivan! ¡Que vivan los padres! ¡Que vivan! ¡Que vivan los padres! ¡Que vivan! ¡Que vivan los padres! ¡Que vivan! ¡Esta copa tomo a la salud de Tongapugio Tata! ¡Que vivan! ¡Que vivan! ¡Que vivan! Incando por esta gestión 2023-2026, con nuestro alcalde, el abogado, Gerald Rivera Valverde y su plano de regidores. Querido pueblo de Yuta He regresado después de 10 años A este lugar Y me parece que el progreso es importante Esta copa va por la tanta tierra Que nos da todo lo que nosotros necesitamos ¡Que viva! Bueno, también el presentador Va a dar un tinque Esta copa tomo por la masa trabajadora ¡Que viva! Pueblo de Yuta Esta copa voy a tomar Por la masa trabajadora de Yuta Por la gran obra que se ha hecho En el trabajo Más que nada Por el En el pubio más grande Que es Huata Grande Ojalá que al próximo año Tengamos mejor El trabajo que hemos hecho este año Esta copa tomo Por Curinta, Mama Y por Huata Grande ¡Viva! ¡Fuertes palmas para nuestras costumbres del pueblo de Yuta En esta representación Que nos hacen Brindando por nuestra nueva gestión 2023-2026 Por el desarrollo de nuestro distrito Que nunca mueran sus costumbres y tradiciones ¿Cómo se llama el Ampato? ¿Cómo se llama el Ampato? A ver, quería un representante de ahí de la Junta ¿El Ampato cómo estamos? ¿Cómo se llama el Ampato? ¿Cómo se llama el Ampato? Distinguidas autoridades, comisiones de regantes, productores del queso rico de yuta. Tengo el orgullo de representarlos en la Junta de Usuarios San Patos y Huasquilca. Ahora, una vez más, quiero hacerme presente que esta copa la tomo con la izquierda y voy a aprovecharla con la derecha, pero juntamente con ustedes, señores pobladores de yuta, juntamente con ustedes, que son el eje principal para comer, para alimentar y para el progreso y desarrollo de este pueblo de yuta, de todos sus anexos. Y esta copa es por ese brindis que cumple un aniversario de este distrito de yuta. Por todos los agricultores que se sacrifican por el desarrollo y el progreso de este pueblo y de todos los anexos. ¡Que viva yuta! ¡Que viva! ¡Y salud con todos! ¡Gracias! ¡Compañeros! ¡Esta es la copa! ¡Para suya, guata, grande! ¡Viva! ¡Gracias! Tradiciones y costumbres de yuta. ¡Compañeros! ¡Esta copa tomo la salud de todos los reservos! Querido abuelo, esta copa tomo por todas las mujeres de nuestro maravilloso distrito de Utah. ¡Causa Chinyuta! Compañeros, esta copa tomo la salud de Julita Mama. ¡Viva! Compañeros, esta copa tomo la salud de Julita Mama. Hola, señor alcalde, doctor Ligeral y todos sus planas de regidores, pueblo de Utah, esta copa brindo por su aniversario de creación política que cumple 198 aniversario. Por talla y por todos los pueblos que correspondemos a nuestro distrito de Utah, brindo esta copa, hermanos, salud, los basados de Julio Puyo Mama, don Apuyo Tata, reconocidos patrimonio cultural de la nación. ¡Gracias, salud, patroa! ¡Que viva! ¡Que viva la casta de Utahia! Compañeros, esta copa tomo la salud de La Pato. ¡Que viva! Sí, es el Nevado. Y toda la provincia de Cailloma. Compañeros, esta copa, esta copa tomo por Julita Mama. ¡Sí, es el Nevado! ¡Esta copa, esta copa tomo por Julita Mama! ¡Fuerza! ¡Fuerza! Así es, así es, despedimos a la representación de la casca yuteña, transformada en una trascendental historia, basada en los requerimientos de una costumbre ancestral de nuestros incas. Los quesos rojos de Utah, ¡que viva Utah! Declarado como patrimonio regional de Arequipa.